Naturalmente La pedagunchutu Mierda, espada muy grande Mala idea Buena perro A ver A ver, supuestamente ya tengo las 3, puedo hacer lista conjuro, crear conjuro, ¿no? No. No. Puta. No, feo. Coche, su madre de nuevo. ¿Van cada vez me estoy transformando en un zombie? Ok. Coche, su otro se está pegando. Pega rápido, pega rápido. No, gracias por matármelo en realidad. Bueno, anda el cabrón. Te ganaste un meme, güey. Ya. Que hueá. No sé por qué creo que... Tengo 3 vasijas, una no está rota. No entiendo... quieto. A ver, a lo mejor ahora puedo. No. No. Runas. Ahí. Perfecto. Ya. Ya. Yo. Entender. Yo voy a entender Pero tengo otra revista Así que pausa Ok Aquí Cambiar A la mierda No Ahí está la puerta Todos quieren Que baje la cordura Para mí cagando Cuando es cuando cagáis No A ver Escucha tu madre Ya Bien Está el nombre de la tercera Tengo las tres cosas Con los tres nombres Entonces quiere decir Que ya puedo ser el conjuro Mierda Vamos ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Ah, perfecto Ahora sí ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Quiero elegirlo con... Ya, con este Este ya No voy a haberme movido Ya, ahora sí Perfecto, vamos a reparar Enter by Hyrule Selton Se dan cuenta que ya tenemos el poder para recuperar objetos Para reparar objetos Enter by Hyrule Selton Fuck yeah Un jarrón Un jarrón Y otro jarrón perfecto, y ahora si no pasa pero que ok, puse las vasijas o no soy una buena tienen con agua es verdad, solo la roja está llenada con agua y como me voy a volver, estoy seguro como este hijo de juego de terror, me va a ser ojalá que no ¿no? perfecto perfecto, ya que no está con agua ese puzzle no está difícil no más que bien que encontrar los conjuros y bla 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 pero ya todo normal por ahora suerte ya vamos y ahora si ya, no fuimos ya, ok, hay un muerto y el monje concha tu madre que chucha no, güey, no no, güey estoy matándolo literalmente no para de bajarme la tortura, güey mierda se alucinar ya, listo mierda mierda ya, se sigue moviendo con, ya, ya Johnson ya, si me apribe ya, ya 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 nada ya 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 nada ya 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 las Ya se supone que ya con esta ya debería regresar. Conches, madre mía. Oh, estoy palpico, weón. Nada mal que mi cordura se mantiene. Chet, weón. No, 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 weón. Mierda. A la gente que cree que este juego... Ay, no es bueno porque la gráfica, weón, gente. La gráfica no es todo, entiendan. Métese esa weadita en la cabeza, weón. Mierda, ya. La típica que no me queda la cara. Oh, quedo pegado, weón. Nada, está todo normal. Me he dejado que esa barrita me haga mierda. Toda la gente lo pide, eh. Pero no. No, porque después no puedo ni jugar, weón. Bueno, avanzo y no avanzo, weón. No, no, weón, me voy a ir para la caga. ¿Qué pasó? Qué chucha. No, conche mi madre. Qué mierda. Qué, qué. Ya me acordé. No, 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 weón. Morado. Voy a tener cuidado con esa wea, weón. Se me había olvidado que existiera. A la caen culiago Nooo, pero hueoooo A la caen culiago A la caen culiago Yyyyyyyyyy Ahora Buen mariconas Juego culiao, me troleo Bueno ahora me va a ser un bombo Ah no Si Andate la chucha Ah bueno, lo pobre me salgo Ah no pronto Sale hue Espera Eh, eso no fue tan mono No pero hay monos muy brillos que te salen y te cagan Ya Que difícil pasar a la caen culiago Chao Ya Ojalá No me vuelvo a otro a la caen No, 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 no Hay que, hay que tener Hay que tener Chica, hay que tener mala cuella hue No, 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 no Dos en uno Chesumare Bueno, cada vez me pongo peor No veo nada pero no importa El mosca El mosca parece nervioso como si temiese Lo vuelto Por un momento Ya Nooo No, no, no No, no, no Ah caja ya hueon Caja ya con chazo madre Que hache como camino hueon Que fue eso Puta weón Hechizo puliao Ya ¿Un chico de mareo? Mierda Para No ¿Por qué? ¿Por qué juego? ¿Ah? ¿Eso que hombre eso? ¿De una? ¿Ah? Ya No entendí nada Pero voy a aterrirle así como Voy a aterrirle poderoso weón Me asustó ser más poderoso Igual me da espada que tengo Debo admitirlo aquí ¿Qué onda si cuando vean? ¿Qué onda? El cuerpo El cuerpo Chao 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 Tiene que ser la puerta Tiene que ser la puerta Vamos a guardar Si, grabé bien, ahora vamos a entrar Oh I just want to kill you You are a fool for trying to save him, Anthony His fate was decided many centuries ago As is the fate of this world Despite your fate There is little to save you De la poder de Chaturga Oh la wea bizarra weon El weon bizarro weon Muy bizarro esto Ok, a ver Volvimos Y vamos a hacer el conjuro Para que vean de lo que estoy hablando Reparamos la llave que me he roto a huevo nuevamente Pero le vamos a dejar la guía hasta acá y continuamos En otro momento Eso ha sido Necromancer88 Y recuerden comentar y suscribirse Nos vemos, adiós